Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir ahora con Platzi Live con una entrevista con Alejandro Cantú de Sky Alert. Y vamos a hablar de uno de los temas que a mí más me apasiona, terremotos, sismos, cómo medirlos, cómo prepararnos. ¿Por qué un día te puede tocar? Ten cuidado, ¿eh? Alejandro, qué gusto tenerte. Bienvenido al programa. Hola, Cristian, muchas gracias y súper encantado de estar aquí con todos ustedes. Quiero que empecemos contándole un poquito a la audiencia de qué se trata Sky Alert, qué pasó y qué impacto han tenido, porque lamentablemente tuvimos algunos sismos bastante fuertes en Ciudad de México. Bueno, en alrededor de México, pero que afectaron particularmente al centro de la ciudad. Entonces, cuéntame un poquito de Sky Alert, cómo nace y de qué se trata la empresa. Claro, Sky Alert es una empresa de alertamiento sísmico. Lo que nosotros nos dedicamos es avisarle a la gente, a la sociedad, que se dirige un sismo hacia donde ellos están. Les decimos qué tan fuerte es el sismo, cuánto tiempo tienen y qué hay que hacer a través de recomendaciones que hemos hecho durante la plataforma. Entonces, definitivamente nuestra misión es poder usar tecnología para poder salvar vidas en caso de algún desastre natural, que en este caso específico estamos muy enfocados en la parte de sismos, pero hemos ido creciendo y ya también tomamos alertas sísmicas y adicionalmente hacemos alertas meteorológicas, alertas de volcanes, alertas de tsunami. Tener en cuenta que queremos realmente poder enfocar la tecnología y poderla llevar a la gente que puedan hacer algo con ella. Este proyecto es un equipo mexicano. Tengo entendido que ustedes son 70 personas en Ciudad de México, ¿cierto? Así es. Pero el mercado no es precisamente México. ¿Quieres hacer esto para todo el mundo? Totalmente. Cuando vemos el tema de alerta sísmica, es un desarrollo tecnológico, es una plataforma que en México ha sido muy exitosa. La verdad que estamos muy contentos con cómo la sociedad mexicana ha apoyado y adoptado esta tecnología. Al día de hoy en México hay más de 3 millones de usuarios de las aplicaciones que hay alerta y tenemos... Perdón, ¿la aplicación la puedes descargar? Apple Store, Play Store, ¿cómo funciona? Exactamente. Es una aplicación que es gratuita para la descarga. La puedes encontrar desde Apple Store o Google Play Store, está disponible para iOS y Android. La bajas y ya adentro tenemos los diferentes features que ya puedes estar comprando y hacer personalizaciones de sismos, ajustes, otro tipo de cosas. Como también tenemos un seguro dentro de la aplicación. Muy interesante esta tecnología. Yo he pasado por varios sismos. El que más me cambió la vida fue uno que viví de casi 8 puntos en Chile hace algunos años. Y recuerdo que mientras pasaba este terremoto, sentí que por primera vez me iba a morir. Y luego me di cuenta de que tuve la suerte de estar en un edificio construido antisísmico que me protegió. También recuerdo cómo en Japón, a veces por la mañana me levantaba el teléfono con una alerta y me decía, le quedan dos minutos para que se mueva todo. Estas tecnologías han existido durante mucho tiempo, pero por alguna razón no las hemos adoptado en nuestras sociedades. No es algo común en México, no es algo común incluso en California. Acá en San Francisco todo el mundo vive con una mochila en su casa esperando lo peor, porque sabemos que puede pasar en algún momento. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué a pesar de que tenemos tecnología preventiva, no es tan mainstream, no lo conoce todo el mundo? ¿Cómo hacemos para que todos en México se enteren de estas aplicaciones? ¿Cuál ha sido el cambio más importante? Es una solución a un tema muy casual. Y también es un tema que puede resultar a lo mejor sexy ante la comunidad científica, pero la parte de poderlo volver a un negocio, poderlo hacer a un modelo emprendedor, realmente es la parte que ha sido complicado. Entonces, el rol que está tomando es que hay alerta en esa parte, es realmente cómo podemos hacer que un sistema que beneficie a toda la sociedad sea realmente autosustentable y por ende pueda escalar hacia una tecnología totalmente global. Porque el día de hoy los esfuerzos que se tienen en el mundo, sí, México tiene una alerta sísmica, sí, Japón tiene una alerta sísmica, y ya. Y ahí quedaron las alertas. Sí, existen otro tipo de tecnologías, edificios antisísmicos en todas partes del mundo, pero la alerta sísmica ya es una realidad. En México más de 3 millones de gente la usan. ¿Por qué esta tecnología no ha llegado a todas partes del mundo? Realmente lo que nosotros vemos es que es complicado que gobiernos o instituciones o escuelas puedan estar replicando este tipo de modelos en otros países. Realmente se necesita muchísima práctica, se necesita muchísima teoría, muchísima expertise para poder realmente atacar todos los mercados. Y es justo lo que nosotros estamos construyendo. Es que Sky Alert va a ser la plataforma global de alertamiento sísmico y estamos atacando nuevos mercados y creciendo, porque al final de cuentas nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Sabemos qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, y continuamente seguimos también mejorando y aprendiendo y haciendo mejores soluciones. Y por eso el día de hoy estamos aquí, empezando a abrir las oportunidades del mercado de California y queremos entregar la alerta sísmica en California por primera vez en la historia en los siguientes meses. Maravilloso. Oye, 70 personas en México, ¿qué es el equipo? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo es que arranca todo esto? ¿Por qué eres tú, un mexicano, quien está haciendo esto para México y ahora para California? ¿Cuál es tu perfil? ¿Quiénes son los socios? ¿Cómo arrancó este proyecto? Bueno, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, ¿no? Tuve un cierto background, tuve la oportunidad de estudiar en otros países, ¿no? Estuve en Australia un rato de mi vida, regresé a México, tuve un cierto tiempo que estuve aprendiendo y trabajando en otras empresas, pero eventualmente yo empiezo con una pasión en telecomunicaciones. Y cuando empecé a buscar cómo trabajar, en qué quería hacer, realmente quería encontrar algo que realmente pudiera dejar una diferencia en el mundo. Y me metí a clavar en el mundo de telecomunicaciones qué se podía hacer diferente. Y de repente me di cuenta que en México no existían sistemas de comunicaciones de emergencia. Veíamos unos ciertos casos en Israel, por ejemplo, cuando hay una alerta de misil, la población lo sabe, el gobierno lo alerta, pero en México no teníamos ningún de estos tipos de herramientas. Entonces me enfoco 100% desde el punto de telecomunicaciones a cómo podíamos transmitir un mensaje a millones de personas. Avanzando muy rápido en los años, nos fuimos creciendo de ser una empresa que originalmente recibía la alerta sísmica del gobierno, a montar nuestros propios sensores, a montar nuestra propia aplicación, a crear nuestros propios equipos de hardware. Y en sí nos hemos vuelto la única empresa en el mundo que es capaz de detectar un sismo, medirlo, calcular el área del efecto de los daños de este sismo y avisar tanto a personas y dispositivos que están dentro del área que se dediquen un sismo hacia ellos. Entonces no ha sido algo trivial, no ha sido algo sencillo. No empezamos con 70 gentes en el equipo. Eso es hoy. Éramos tres. Sí ha sido también muy padre ver cómo la empresa los ha tomado, la sociedad lo ha tomado, la gente que se va integrando al equipo, queriendo realmente cambiar el mundo. Entonces tenemos un mensaje y una visión muy padre de que realmente creemos que la alerta sísmica es una herramienta que debe estar operando en todo el mundo y que todo el planeta tiene que poder causar los beneficios de esto, que al final de cuentas tenemos como objetivo que dentro de 10 años los sismos no sean el desastre natural más asesino de todos. Porque al día de hoy más del 60% de toda la gente que muere en algún tipo de desastre natural viene de terremotos. Entonces creo que podemos cambiar eso. Definitivamente hay que cambiarlo. Muy bonito. Oye, ¿qué perfiles son las personas que están trabajando contigo? Sabemos que tenemos muchos estudiantes por acá siempre trabajando, tratando de aplicar para empresas interesantes. ¿Están contratando algún puesto particular que en este momento tenga necesidad? ¿Cuáles son los perfiles más importantes que ustedes tienen? Excelente. Siempre estamos contratando, ¿no? La verdad es que en una empresa de tecnología siempre estamos buscando quién tiene los perfiles que se puede adaptar, pero siempre buscamos expertise en hardware, expertise en IoT, expertise en nubes, desarrollo de software, base de datos, machine learning, AI. Realmente cuando tenemos diferentes contenidos realmente buscamos, pero yo creo que algo que también siempre es crítico en toda la gente que queremos es que tengan esa pasión y esa convicción que al querer trabajar con una empresa como SkyAlert realmente podemos cambiar el mundo. Y si tienes la experiencia básica, tienes los conocimientos, y tienes la chance de cambiar el mundo, es más que bienvenido en el equipo de SkyAlert. Yo les recomiendo a todos que antes de que termine el programa vayan a SkyAlert, se bajen la aplicación. Ahorita está funcionando principalmente para el mercado mexicano. Exactamente. Pero muy pronto lo van a empezar a expandir. Así que pronto esperemos que también exista para California. Me súper interesa. Espero ser de los usuarios. Oye, ¿y qué consejo le podrías dar a personas que hoy aparte de trabajar contigo? ¿Qué consejos, si te interesa trabajar con temas de desastres naturales, con hardware de detección, etcétera, tal, ¿qué deberían de estar aprendiendo hoy? Me hablaste un poquito de Resin antes de la red, tal. ¿Qué otras cosas deberían de estar aprendiendo? Definitivamente mucho depende la variable de lo que queremos hacer. Si lo queremos hacer a través de hardware, a través de dispositivos de IoT, que podamos estar mandando mucha comunicación, recibiendo comunicación, lab sensores, definitivamente creo que Resin.io es una plataforma que nos permite hacer deployment masivo muy rápido. Docker realmente para poder meter eso. Creo que hay un curso de Dockers en Platzi, pero sí, va a salir si no estoy superando. Sí, 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 tenemos un curso muy bueno de arquitectura de proyectos con Docker. Pensando en, porque mucha gente viene y dice, quiero usar Docker, pero ¿para qué? Tienes que diseñar esa arquitectura antes de meter todo al paquetito. Exacto, exacto. Pero una vez que lo tienes arriba, si es una muy buena combinación, realmente puedes hacer un deployment muy rápido y hacer updates por campo. Y realmente eso te permite estar siempre al día y bajar los costos. Entonces creo que los ingenieros que tienen las capacidades de ver realmente cómo es el flujo de datos desde la generación hasta la recepción y cómo poder ir administrando todas estas plataformas y equipos, creo que hay un gran potencial que se puede aplicar no solamente para la parte del alertamiento sísmico o alertamiento meteorológico. Creo que hay una infinidad de aplicaciones y al día de hoy realmente vemos muchos temas muy rimbombantes, ¿no? Machine Learning, AI, IoT. Y es hora que realmente, realmente apliquemos modelos serios y apliquemos productos serios utilizando estas tecnologías y podamos realmente explotarlas, ¿no? Y creo que también ahí es un tema. Solamente los ingenieros que sepan todas estas plataformas son los que lo van a poder hacer. Con tu empresa, con Sky Alert, ustedes ya han estado prestando ese servicio en muchos de los últimos sismos que han habido en México. ¿Alguna historia que nos puedas contar de tus usuarios que te están escribiendo, que te están mandando notas, usando la aplicación, siendo parte de esto? Historias que nos puedas contar de Sky Alert para que la gente entienda el impacto que ya han tenido. Porque 3 millones de mexicanos suena un montón de gente. También hay mucho por hacer para el tamaño de México. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido el recibimiento de esta aplicación? Realmente cuando empezamos tenemos un fin que es ayudar a la gente y que es salvarlos de cada tipo de desastres. Entonces, nuestra primera métrica es realmente ¿podemos salvar a la gente? Realmente lo hacemos. Y desafortunadamente con los sismos que vivimos en los últimos años, pues Sky Alert tuvo un rol muy importante en el sismo del 19 de septiembre que alrededor de mil personas perdieron la vida. Tenemos historias increíbles de gente que nos escribió, nos dijo Alejandro, sonó la alerta, agarré a mi familia, me salí, me agarró el temblor en la calle saliendo de edificios con la alerta en la mano que probablemente colapsaron detrás de ellos. Realmente haciendo una diferencia brutal. Vemos también los videos que nos mandan de nuestros clientes empresariales, centros comerciales, centros de shopping y todo este tipo de cosas, fábricas, y viendo cómo la gente salía antes de que el sismo nos tuviera grabar. Realmente vimos la funcionalidad y fue uno de los sentimientos más increíbles. Y sí, recibimos muchísimas historias, hay muchísimos videos en YouTube de Sky Alert en el sismo y cómo la gente lo reacciona porque a la gente le encanta grabar todo este tipo de experiencias y para nosotros es muy valioso ver las respuestas y ver entonces también si tienen alguna experiencia con Sky Alert que nos quieran compartir, por favor, compártanos en nuestras redes sociales arroba Sky Alert MX en Twitter o en Facebook arroba Facebook Sky Alert MX también estamos por ahí. Búsquenos, compártanos, háganos saber estas historias porque al final de cuentas cuando nosotros logramos ayudar a alguien es el motor que realmente impulsa la organización y nos impulsa a ser mejores. Qué bonito, qué bonito. Oye, y solo para finalizar la última pregunta con tema del modelo. Entonces, cualquiera me puede bajar, es gratuito. Este es un poco la distribución B2C pero también estás trabajando con centros comerciales, con fábricas, etcétera, tal. Para las personas que tienen a IAO y que tienen que cuidar la seguridad de grupos y de personas, ¿cómo está funcionando este modelo? Ah, claro. Creamos un producto que se llama Epicenter, es un dispositivo de hardware basado en IoT que recibe alertas, manda datos, sensores pero al fin de cuentas lo que hacemos es instalar este dispositivo en las instalaciones de alguna empresa, centro comercial, fábrica, hospital, etcétera. Y en el momento que llega el sismo interconectamos los sistemas de PA, o sea, de alertamiento público masivo o conectamos a diferentes procesos automáticos, cerramos árbolas de gas, cerramos árbolas de gas, abrimos puertas de emergencia, prendemos máquinas de emergencia. Entonces, al final de cuentas, las empresas tienen muchísimas cosas que proteger en caso de un sismo. Tienen que proteger a sus empleados, tienen que proteger a sus clientes y tienen que proteger a sus activos, fábricas, molinos, todo lo que estén haciendo. Y nosotros somos una herramienta que al poder entregar esta información reducimos drásticamente el impacto que tienen los sismos a estas organizaciones que a veces no lo queremos creer o no lo queremos pensar que nos va a pasar a nosotros por el factor de negación, que es una parte que nos protege psicológicamente. Pero la realidad de las cosas y lo que nos hemos vivido es que tarde o temprano vamos a tener que lidiar con esta situación. Y más vale estar preparado y más vale tener una cultura de prevención. Y más vale poder usar estas herramientas que pueden hacer la diferencia en el momento decisivo. Oye, muchísimas gracias. Bajen Sky Alert si les queda un mensaje. Y aquí estuvimos con Alejandro Cantú que nos contó un poquito de la historia. Felicitaciones. La realidad es que me encanta huir de proyectos como estos y definitivamente me voy a instalar Sky Alert. Lo voy a tener aquí en mi celular y voy a estar pendiente de todo el progreso que están haciendo. Vamos a ver si luego terminamos también con alguna unidad por nuestras oficinas o algo. Me encantaría tener algo. Cuento con ello y muchas gracias por estar con ustedes. Bajen Sky Alert realmente adopten una cultura de prevención adopten una cultura de prevención con su familia, en su empresa. Realmente eso es lo que tratábamos de hacer. Excelente. Muchísimas gracias y ahora sí vamos de vuelta a nuestro estudio en Bogotá.